Cuando estoy a tu lado dulce bien Me fascina tu mirar, yo siento tu palpitar Y una voz que me dice Bueno mi gente y gracias por estar en Sintonía una semana más Con el show de Johnny Cruz Por ahí le traemos un sinfín de artistas muy interesantes Y en muchas entrevistas Eso no se mueve a nadie Que continuamos con The Johnny Cruz Show ¡Se acabó la tristeza! Ahora el que ríe, soy yo La hice para mi amor, mas usted no me entendió Se deshizo la ilusión que había en mi corazón Se deshizo la ternura, la que había dentro de mí Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores punteras la más bella Linda rosa perfumada que con jamón se marchitó Tantas vueltas que uno da Y a esta ciudad yo volví Y llegué al mismo lugar donde un día la encontré Era mi musa, mi lira y mi humilde inspiración Y su amor fue la mentira que engañó Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores punteras la más bella Linda rosa perfumada que con jamón se marchitó Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué Le quise orientar su vida y ya ves lo que pasó Para mí fue la aventura que en el pasado quedó Y usted fue la criatura que murió sin oración Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores punteras la más bella Linda rosa perfumada que con jamón se marchitó Y tú te la buscaste Y tú te la buscaste Y tú te la buscaste Y usted ya pasó Y usted ya pasó Y usted ya pasó Paso de moda Y usted ya pasó Yo jugué Yo jugué cartas marcadas Y en el juego gane yo Y usted ya pasó Y usted ya pasó Ya te estás poniendo flaca Y usted ya pasó Todo, todo, todo Todo pasa en esta vida Verde el caché y el sabor Y usted ya pasó Tantos que dicen tener un pasado Y usted ya pasó Oye mi consejo Quítate la careta Que ya pasó el carnaval Y usted ya pasó Con la misma ropa anda Y usted ya pasó Fuimos a la misma escuela Y yo aprendí aunque te suela Un poco más del amor Y ya lo dijo quien lo dijo Parecen cien manos Pero son dos Es aplauso fuerte para Papo Luca ¡Vaya! 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 ¡Eso es, papá! ¡Eso es! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Bueno, no se mueva a nadie que vamos a continuar con más del show de Johnny Crew. Recuerden que por ahí viene el segmento que pasa a Nueva York con David Marín y Johnny Crew. Vamos a traerle un sinfín de información de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Y también, bueno, vamos a tener unos cuantos invitados aquí. Eso no se mueva a nadie que continuamos con más del show de Johnny Crew. Bueno, hoy vamos a estar hablando con un emigrante en la ciudad de Nueva York. Bueno, que ha tenido la dicha de hacer un sinfín de cosas muy interesantes y llevar muchos mensajes a nuestra gente latina, Latinoamérica, a todo el mundo entero. Él se llama David Marín y vamos a estar conversando con él. David, un placer tenerte aquí. Gracias Johnny por esta oportunidad, hermano. De verdad que muy complacido de participar en tu show y hoy precisamente hablar de mi persona. Exacto. Bueno, David, siempre te has mirado un montón. Bueno, hemos tenido la dicha de compartir mucho a través de Windows of Latin America y TV exclusivo que ha sido un show, bueno, internacional. Cuéntame un poquito cómo ha sido esos comienzos tuyos. Vea, en realidad no me puedo quejar, la vida me ha dado muy buenas oportunidades y yo siempre todavía uso ese refrán y le digo a los muchachos, mira, tú dices que cantas, tú dices que tocas, tú dices que haces esto, ok. Cuando hayan eventos, no esperes que te llamen, vete y diles, a mí no me invitaron, pero yo vine y es por eso que estoy aquí. Ese ha sido Marín El Chapín, que este nombre nació aquí en Nueva York, pero en mi tierra natal, mi aldea Las Ovejas, en el municipio de El Jícaro, departamento del Progreso, Guatatoya, Guatemala. Ahí eres tú. En Centroamérica, de ahí es que yo soy, de esa aldea querida de Las Ovejas, donde está la mata de los marines, en esa área del Jícaro. Y principalmente, pues te digo, cuando no habían oportunidades que no me llegaban a mí, yo las buscaba y a la edad de 10, 11 años, me recuerdo, en la primaria, en la escuela, no había luz eléctrica todavía. Y en ese entonces, te estoy hablando de, wow, los 60 por ahí, porque yo nací un 7 de agosto de 1951, soy modelo 51, ok, todavía no son desechables. No, no, todavía estamos, sí. Pero sí, en realidad, pues, emprendí esa curiosidad de hablar, de hablar al público. ¿Son bienes desde jovencito, ah? De 10, 11 años, te digo, en la escuela me recuerdo una de las primeras veces que la maestra decía, pero que necesitamos a alguien que presente los actos que se van a realizar ahora, celebrando la independencia del 15 de septiembre, y yo le dije, y si quiere lo hago yo, ¿te atreves? Pues claro, yo, nunca me han traicionado los nervios, en realidad, nunca, nunca. Bueno, eso es una cosa que se hace con eso. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo nunca estudié para esto. Entiendo. Los cursos que se toman acá son cortos, como para uno relacionarse con el tema y prepararse un poquito mejor, pero de carrera yo no soy, ok. Tuve una carrera deportiva, jugué profesional cinco años en Guatemala, y fue mi mejor temporada de fútbol en Guatemala. Hasta en los años 80 yo trabajé allá en Guatemala en diversas oportunidades que me dieron. Estuve cinco años trabajando para el estado de Guatemala en el club, en la salud pública. Ok. Estuve un año por ahí haciendo cositas por aquí y por allá, pero después ya me encajé en lo que era microscopio, hacer un microscopio. Muy interesante. Trabajar con una misión japonesa, gracias al doctor Castillo Orellana, que Dios lo tenga en gloria, se nos fue. Me quería, me llegó a querer como hijo y vino a verme a Nueva York y me dijo, he visitado varios por acá en Estados Unidos. Me dijo, pero el que mejor está para mí eres tú, porque eres a sobresalido. Claro, imagínate venir de esa aldeíta querida, donde salieron tantos profesionales de mi aldea, de mi municipio de Lícaro, salieron grandes intelectuales, todos mis amigos, compañeros que jugamos juntos allá, son abogados, maestros, tienen títulos. Yo quise hacer la carrera de abogado, pero la situación económica no me llegó, no me dio la oportunidad. Pero sí he trabajado, aquí en Nueva York me he dado la oportunidad de trabajar con muchos abogados, muchos abogados, asociaciones de abogados que ahora se usan, no como antes, treinta y pico de años ya en lo que es real estate también, picando por ahí, tú sabes, pero en los años ochenta yo llego a Nueva York, con la idea de quedarme tal vez dos meses, tres meses, pero después como que le agarré sabor y ya había dejado yo preparada la renuncia allá en el trabajo que tenía con el Estado de Guatemala en Guatemala y solo llamé y le dije a mi compañero, presenta la renuncia que yo no voy a regresar por el momento. Tengo oportunidades en Nueva York y me voy a quedar. Y de ahí para acá ha sido historia, ¿verdad? Pues fíjate que, wow, una llamada, una simple llamada en el concurso Mazola, el pavo Mazola que daban en Radio Guado en los años ochenta y cinco, me abrió las puertas porque llamé y la voz mía la notaron como que, wow, me dice, el director quiere hablar contigo y le dije, ¿algo malo dije? Me dice, no, no, no es nada malo, es algo bueno para mí. Y te acuerdas de nuestra amiga Malin Falú, pues ella estaba con Fabián Caraballo Báez en ese horario de cinco de la mañana a nueve, era el horario de ellos en Radio Guado. El pavo Mazola se lo ganó Marín El Chapín por primera vez aquí en Nueva York. Y de ahí surge que descubren, me dicen, no, es que la voz tuya tiene un timbre muy especial y de eso. Y le dije yo, bueno, desde pequeño no había luz eléctrica en mi pueblo, pero sí, enrollaba los papeles así para que la voz saliera un poquito más al frente. Y así empecé hablando, pues, hacia el público. Por eso te digo, no sé, pero entre más gente hay, más gusto me da hablar. O sea que no sé de dónde me brota tanto. No, no, exacto. Eso uno nace con eso, tú me entiendes. Correcto. Un charisma que tiene la gente que tú no tienes. Y dicen que no, que el audio está mal, lo que me lo dijo, dijimos el micrófono por un lado. Si yo puedo hablar así nomás y eso, porque tengo... La proyectación esa. Correcto. Y Marín El Chapín, pues, el agradecido de papá Dios, la oportunidad de este país que nos da a todos realizar parte del sueño americano. Yo todavía no lo he realizado, pero parte de ello es mi gloriosa familia, mis tres hijos, cuatro por ahí por el lado, un cuarto, pero sí le agradezco todo lo bueno que me ha dado, las oportunidades que me han dado acá, las he aprovechado y me ha dado el gusto de ayudar a través de diferentes organizaciones que me gusta involucrarme con la comunidad, me gusta ser un servidor no público, pero sí un líder comunitario. Es la cosa. Nosotros, fíjate que nosotros tenemos casi la misma trayectoria o la misma faceta de lo que es un empleado público o un líder político, pero nosotros somos líderes comunitarios. Esa es la cosa. La diferencia es que nosotros, los líderes comunitarios, no cobramos. Lo hacemos de corazón, por amor al arte, porque nos gusta trabajar con nuestra gente. En el caso de estos programas que estamos haciendo, TV exclusivo, las ventanas de Latinoamérica, Windows de Latinoamérica, somos programas que no cobramos. A veces solicitamos donaciones que es permitido y de esa forma sobrevivimos, nos ayudamos, que cuando recogemos tal vez 200, 300 pesitos ya gastamos 2 mil, pero es parte de la jugada y estamos curándonos de algo importante que estamos haciendo, el vicio de ayudar a nuestra gente. Y un mensaje que estamos llevando a la comunidad que es increíble, hermano. Lo he dicho siempre que parece mentira, pero que fíjate que, por ejemplo, dentro de nuestro vecindario, yo mismo no me he enterado de lo que está pasando alrededor, más sin embargo veo los canales públicos y ahí está, mira, ofreciendo cursos que yo no lo sabía y ahí yo me apunto y me anoto, me anoto porque me gusta instruirme para poder estar más preparado y me gusta y me dicen mucho que, oye, pero lo tuyo es solo ver noticias, y ahora le digo, bueno, si yo quiero comentar algo, tengo que estar enterado de lo que está pasando. Por eso surge la oportunidad contigo en tu programa también ahora de qué pasa en Nueva York. Esa es la cosa. Bueno, David, vamos a estar conversando. ¿Cuándo fueron los comienzos de TV Exclusivo? Para que mi gente sepa. TV Exclusivo, gracias a la oportunidad. Primero, inicié en la radio. Estuve tres años en la radio, de los 86, 89, 90, por ahí. Después, cuando ya di unos toquecitos en la televisión, ya no me gusta la radio. Es más, te digo, tengo la oportunidad ahora de, a lo mejor, de participar con mi amigo César Ordóñez en mi radio.fm.es, pero en realidad el horario, los horarios para mí son importantes en el negocio medio donde busco los pesitos. Y a pesar de que estoy retirado ya, yo no dejo de trabajar porque no quiero sentirme inútil. Quiero siempre vivir por mi cuenta, apoyarme en sí mismo y poder apoyar también a mi familia. Pero surgen esos años de la radio, ahí conocí a Carlos Quinao, el sabio Cavito, muchos de ustedes. Ahí estaba también KDM 1380, WK 1380M. En esa época, ahí estaba, no existía la Mega todavía. Ahí estaba Polito Vega, ahí llegó también Alipio Coco Cabrera, ahí también conocí a Fabián Caraballo Valle, todos los locutores más sobresalientes del área Nueva York. Ahí estuvimos. En los noventas, Alarcón decide abrir la Mega. ¿A quién se lleva para la Mega? A Polito Vega. Polito Vega es el rating y sigue siendo el rating, olvídate. Aunque si se nos va con Papá Dios, Polito Vega sigue y seguirá siendo el rey de la radio. No lo pueden superar ni a nadie porque él tiene un carisma ya especial para hacer locución en la radio. Señoras y señores, eso es parte de mi vida en Nueva York, pero en los noventas para acá, ya me meto a la televisión pública. ¿En los noventas? En los noventas, sí. Estuve haciendo un programa para un productor de CBS, que se veía que trabajaba en USA Open, de los tenis, ¿no? Ahí en Queen, pero él trabajaba para CBS. Y él me dijo, quiero hacer un programa en este canal público, pero quiero que usted me lo conduzca. Le dije, con mucho gusto, vamos a meterle mano. Ese fue tu primer show. Yo tenía una corporación y usamos ese nombre, que se llamaba New York Deportivo. Lo que se hablaba era de deportes. No había música, no había nada, al estilo Radio Guado, que son solo comentaritas, pero lo hacíamos con un buen carisma, con mi amigo Leslie Arana, que está por allá en la tierra El Salvador, regresó a su tierra natal. Ahí, señoras y señores, nos ganamos el público. ¿Sabes? Tan fácil, porque yo hacía recorridos casi el 80% del programa en las canchas chicas, donde están la categoría, los piwis que le llaman, los pampers y que no sé qué, las edades de los infantiles, claro, de la pelota. Y yo decía, señoras y señores, vamos a hablar de la pelota veloz y el bate fino, en Nueva York, New York Deportivo. Y le encantaba, le encantaba al productor, le hice dos o tres años el programa. Surge la idea de hacer un segmento deportivo también, ahora en la brecha internacional, que me dieron la oportunidad la señora Charito Cineros, y también Jan, el esposo que es Catracho, hondureño. Ahí nos conocimos con Pepe González, un locutor del Canal 5 de Honduras, radicado acá. Y como decimos, el que anda en la miel, algo se le pega. Yo siempre me pegaba con los que sabían mucho más que yo, para superarme y tratar de ser lo mismo que ellos o mejor. Pero, fíjate cómo son las cosas. En el 96, por ahí, en la radio, ya nos habíamos conocido con José Navarro, el chaparrito que tú conociste, el locutor conmigo. Muy bueno. Nos conocimos a través de la radio, y después surge la idea de abrir el programa, no teníamos el nombre, pero él aportó unos nombres, otros amigos aportaban otros nombres, y yo puse, me gustaría TV exclusivo, porque no dice nada, personal mío, porque muchos ponen el nombre de ellos en el programa y de eso. Yo dije, no, algo generalizado, que lo puede usar cualquiera cuando Marín se vaya. Universal. TV exclusivo, exactamente. TV exclusivo, y ellos me apoyaron, los amigos me dicen, Marín, me gusta ese nombre. Muy buen nombre. TV exclusivo. O sea, que algo exclusivo que estábamos haciendo. Eso fue en el 96. ¿Ok? Del 96 para acá, estamos hablando ahora que entramos, estamos a 23 años ya. Wow. El próximo octubre de este 19, estamos ya cumpliendo 23 años, y ahora mismo, todavía continuamos de pareja, juntos, así, como hermano con Alan Carton. Ay, nos conocimos en el segundo año con TV exclusivo, en Brown Met, allá en Lehman College, y Alan Carton, le agradezco muchísimo su amistad, hermano. Thank you, my friend. Alan, y el otro hermano que queremos traer también para acá, conmigo, que siga, conmigo también, Robert, coming back. Muy pronto lo van a conocer en TV exclusivo, excelente persona, excelente amigo, él trabaja mucho con los, con los, de esos de, del fútbol americano. Y, y también trabaja con los, con la organización de veteranos. Muy importante. Ok. Señores y señores, pues, Marín Alchapín ha recorrido tanto, y he trabajado, y como te digo, vuelvo y repito, que me he involucrado, en todo, fundador de la parada centroamericana en Long Island, donde se celebra nuestra independencia de México y Centroamérica. Así es. También, 29 años ya de participar en el desfile en la quinta avenida de la hispanidad. Así fue. Ahora, tú y yo somos parte ya también del, el desfile cubano de la Madison Avenue, con nuestra amiga la cubanita. Y así, he estado también participando de juez, de jurado, te he involucrado también a ti, en eso, muy bonito. Son bonitas experiencias, ¿no? Sí, muy buenas. Que uno se va relacionando, claro, de jurado, de mi belleza latina, que hace la ecuatoriana Lupita Carvajal, una persona que admiro mucho, porque, a pesar de que le pasan y le pasan problemas, no deja eso, sigue adelante, como que los problemas le dan más power, para seguir adelante. Así es. Que Dios me la bendiga. Señoras y señores, ese soy yo, Marina Chapin, simplemente sigo con humildad, y con ese amor y cariño que le tengo al ser humano. Te quiero dar las gracias. Bueno, mi gente, les habla su amigo Johnny Kruger, señor Timbal, y los quiero invitar a la Galería de la Salsa. Recuerden, todos los miércoles de 7 a 9 pm, para la mejor, salsa en la radio, la Galería de la Salsa. Se lo dice su amigo Johnny Kruger, señor Timbal. Sonerito suena tu bombón, opa, sonerito suena tu bombón, sonerito suena tu bombón, y ahora sí, sonerito suena tu bombón. Cuando yo llego a la fiesta, para poder guarachar, ese golpe del bombón, es que me pone a gozar, ay Dios, que, 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 sonerito suena tu bombón. Alfredo del Valle. Sonerito suena tu bombón. Sonerito suena tu bombón. Sonerito suena tu bombón. Anda sonerito suena tu bombón. ay suénalo. Sonerita suena tu bombón. Si es que cuando yo llego a la fiesta, se formó el vacilón. Sonerita suena tu bombón. Sonerito, ay sonerito, ay suénalo. Sonerita suena tu bombón. Sonerito suena tu bombón Sonerita suena tu bombón. Sonerita suena tu bombón. Suena tu bombón, say oye suénalo. Sonerita suena tu bombón. Pero que vamos, salvamos caballero, ay vámonos. Y como antesala, dejamos a nuestro boncocero Domingo, Tito Gutiérrez Oye, Tito, suena el boncoc 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 Suavecito Deja que Roena te pase la mano Deja que Roena te pase la mano Deja que Roena te pase la mano El juego es de campana, ¡vamos! ¡Ay! ¡Me lo lio! ¡Está vivo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Con el zapato! ¡Con el zapato! ¡Campana, campana! ¡Y ahora sí! ¡Campana, campana! ¡Campana, campana! ¡Campana, campana! Sonerita suena tú, bongón Ay, digo como yo hacer eco que la cosa se formó Sonerita suena tú Es que yo traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Sonerita suena tú, bongón Si lo que traje el condomingo te lo digo cual señor bongón Sonerita suena tú, bongón Pero que suena tú, bongón, suena tú, bongón Sonerita suena tú, bongón, suena tú, bongón Ay, suena vos Sonerita suena tú, bongón Pero que pongan sus mandos duras que aquí pongo mi voz Sonerita suena tú, bongón Y esta rumba caballero se lo digo ya se acabó Y vuelve la descarga de cuero A la mejor salsa en la ciudad de Nueva York Sintonicen con el show de Johnny Crew Todos los sábados de 3 y media a 4 y media Se lo dice su amigo Johnny Crew Con el señor Timbal Recibí la invitación A cantar con mis hermanos Cincuenta años celebremos juntos en esta ocasión De esta gran agrupación Que al bailador lo respeta Con vida en piano y trompeta En la sonora de Ponce Y si alguien no la conoce No vive en este planeta Yo soy Antonio Cabán Baile mi otro apellido Gracias te doy a mis amigos Por el honor que me dan A la historia pasarán Por llegar a los cincuenta Por lo bien que representan El pueblo de la Kenepa El que su nombre no sepa No vive en este planeta Yo así De toda baja El señor Víctor Miranda El señor El señor Víctor Miranda La música brincana, por estos embajadores Como un código señores, se escucha en tierras lejanas Y ocupan primera plana, donde quiera se comenta Su aniversario sin cuenta, de salsa dura y en clave Es que en algo el que no sabe, no vive en este planeta 50 años señores, no ha sido fácil la ruta Para Kike y Papo Lucas, en un aplauso señores De todos los bailadores, y pa' la zona sureña De mi patria borinqueña Un público que te adora, este de ayer y de ahora A ti Sonora Ponceña, este de ayer y de ahora A ti Sonora Ponceña ¡Viva la Sonora! En el 4 de Camus, Puerto Rico Marival Tejado Marival Tejado Ahora viene otro homenaje para ti Le cantó a Solina, Solina, vive orgulloso de su patria Extrobador de la mata, de mi tierra confesina Preguntó dónde vas María, y por su tierra se lamenta Un jíbaro que representa el sentimiento del puestorro Y el que no conozca el topo, no vive en este planeta ¡Antonio Cabán vale el topo! Gracias Pichí, muchas gracias International Salsa Magazine con Johnny Cruz, el señor Timbal International Salsa Magazine con mi buen amigo Eduardo Guilarte Y Augusto Feliberta allá en Venezuela Sintonicen en las redes sociales International Salsa Magazine Bueno, los invito a que vean New People Magazine Con mi buena amiga Doris del Castillo y Johnny Cruz Bueno, mundialmente ¡Cámínalo! ¡Cuidado! 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 Música Camina abuelito, camina abuelito Esa mano Música 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 En una rumba todos los rumberos Vencían así Que el truco Viene a evacuar Pero, pero, pero El truco Viene a evacuar A la rumba, a la rumba y le Oye, sacero Ay mira, llegó Canario de nuevo otra vez Y con la sonora, conseña, cerebro, tuve Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo, son cincuenta, tuve Salsero bueno, venga a bailar, tuve Si tú me quieres, ¿por qué me lloras? Tú sabes bien, maricón, güey, yo me quedo con la sonora Pero que banda que tiene swing y está sabrosa Llame, 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 llame como ella Romero, bueno, romero, bueno Oye, mira, canto como ella Borra, mi compadre Lo digo y el jugo tuve En Venezuela me escuchan Yo lo cantaré para cuando me entera Santo Domingo y Nueva York también Si no me quiero es porque me llora Si yo me muero con la sonora Dame mambo de nuevo otra vez Guarra, yo vine a gozar tu la vez Camínalo Otra vez Camínalo Camínalo Yo soy Johnny Kruger, señor Timbal Bueno, tuve la dicha noche de compartir con Papo Rosario Bueno, cantante del Gran Combo por un sinfín de años Bueno, tuve la dicha, mira, me trajo el best que usó con el Gran Combo El 30 aniversario Aquí tenemos eso, vamos a estar exhibiéndole en la Galería de la Salsa Recuerden que estamos en el 1708 de Lexington En la esquina de la 107 El Museo de la Salsa, mi gente Totalmente de gratis Los jueves, los viernes y los sábados de 1 a 8 Los esperamos por allá Bueno, mi gente, les habla su amigo Johnny Kruger, señor Timbal Y recuerden que si no nos ven en el canal 67 Nos pueden ver a través del YouTube channel Johnny Kruger, The Johnny Kruger Show Yo vivo en el continuo No quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando